Hola, soy David García y soy el director de este máster que imparte IEBS. No paramos de escuchar la falta de desarrolladores o perfiles técnicos para el metaverso o Web3. Esto es debido a que de los 26 millones de desarrolladores que hay en el mundo, solo hay unos 20.000 con conocimiento en Solidity y Smart Contracts. Conocedor de esta necesidad, IEBS ha diseñado este programa con el que conseguiréis, por un lado, una formación y un dominio integral de todas las áreas básicas disponiendo de una visión global de oportunidades de negocio a través de comprender los fundamentos de la tecnología y con la posibilidad de desarrollar las herramientas con las que se están construyendo las bases de esta nueva tecnología. Por otro lado, y en línea con la apuesta de IEBS por la constante innovación, se os ofrece los conocimientos más actualizados del mercado sobre soluciones de análisis y desarrollo, adquiriendo la capacidad de decidir las herramientas más óptimas y eficientes del mercado a día de hoy. En el programa realizamos actividades semanales divididas en sprints, en los que trasladas a la práctica lo que aprendes en las clases de una forma ágil, trabajando en proyectos como diseños de estrategia de criptoactivos, estrategia sobre innovación y creación de DAOs o desarrollos de aplicaciones descentralizadas. Y además, lo hacemos de forma que puedes aplicar lo aprendido en cualquier contexto, gracias a que el programa está diseñado en base a competencias concretas que te desarrollarán profesionalmente y técnicas que incrementan la eficiencia de tu aprendizaje. Si buscas una escuela de reconocido prestigio que aúne una formación rigurosa y actualizada, con una metodología que permite tu desarrollo de forma ágil y a través de un aprendizaje significativo, no lo dudes. En IEBS te estamos esperando.